No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo, oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ella en la discoteca! ¡You've killed the Satan, me! ¡You've killed the Satan, me! ¡Suscríbete!